Hola, ¿sabían que Curaçao está cumpliendo 40 años? Sí, como lo oyen, ¡cuarenta! Y para tenernos tenemos Dariela Nerubay de Curaçao. ¿Cuarenta años? ¿Cuál es el secreto? No es secreto. Llevamos 40 años siendo parte de la comunidad, ofreciendo crédito a quien no tiene acceso a él, además de ofrecer nuestras garantías de precios e intereses más bajos. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo se llaman? Pricebit Garanty es la promesa de Curaçao no solo de igualar el precio, sino mejorarlo aún 15 días después de su compra. Interestbit funciona de forma similar, pero con las tasas de interés. ¿Pero Curaçao también tiene otros servicios? Sí. Puedes enviar productos a otros países con Curaçao Export, enviar dinero con Curaçao Money Transfer o comprar viajes a cualquier lado del mundo. ¿Qué más han hecho en este tiempo? Creamos la Fundación Curaçao. ¿Y cómo funciona? Un porcentaje de todas las compras que se hacen en Curaçao regresa en ayuda a la comunidad. Hemos apoyado a la Cruz Roja, hecho donaciones y este año, campañas de vacunación. ¡Qué bien! Después de 40 años, todo mundo los debe conocer. Pues si no, los invito a icuraçao.com o a cualquiera de nuestras tiendas. Ya lo saben amigos, visiten Curaçao y descubran cómo hacer bien las cosas te ayuda a cumplir 40 años. Presentado por Curaçao.